Gracias por estar aquí. Somos sí un montón y desde distintos lugares. Gracias por tu enorme gentileza, Melina. No, eres a vos. Estamos todos ansiosos, en todo el mundo estamos todos ansiosos por escucharte a vos. Bueno, espero que la ansiedad no sea tanta que decepcione. La verdad es que les quiero contar, para los que no me conocen, que vivo en el campo. Por acá van a ver moverse a lo mejor a mis perros. Está la oscuridad de aquí, que es una oscuridad sin las luces de la ciudad, y hay serenidad, hay silencio. Yo estuve preparando algunas diapositivas de las cosas que más amaría poder compartirles, y va a estar supeditado esto a cuanto pueda hacer estirar el tiempo. Y también darles a ustedes la posibilidad de que pregunten, para que rinda ese tiempo de intercambio, lo que les voy a pedir sí, es que dejen la pregunta escrita, porque no va a haber tiempo para contar anécdotas, que son siempre exquisitas, pero sabemos que toma tiempo poner contexto y todo lo demás. La idea tampoco es atosigarlos de información, sino lo que más quisiera es que les despierte las ganas de esta noche dejar el celular como para grabar un sueño, o algo con que tomar nota, ir investigando de qué se trata. Yo trabajo con sueños desde el año 84, en forma oficial, digamos, como psicóloga, y siempre hay algo más para aprender. Siempre se ha ido avanzando, porque se van avanzando los estudios de las neurociencias, y afortunadamente se van avanzando también en tomar antiguos conocimientos de Oriente. Así que es una mirada diferente, si alguno de ustedes son psicoanalistas o pacientes de psicoanalistas, van a encontrar que es distinto el lenguaje o la mirada, pero que la incluye. O sea que es un enfoque que es abarcativo y puede incluir la mirada psicoanalítica también. Pero es diferente el modo de trabajar. He trabajado con mis sueños, los ajenos, con grupos online, con grupos presenciales, muchísimo. Es muy raro trabajar con grupos online, porque la gente, como ahora, la mayoría no se conoce entre sí. Y cuando mandan los sueños, hay algo que sucede que es, por ejemplo, que el mismo sueño me lo envíen, el mismo sueño, con algo, me acuerdo siempre de un camión rojo que apareció haciendo un delivery, como hoy, en cinco países, de cinco personas que no se conocían. Me mandan su sueño y había un camión rojo que pasaba por. ¿Cómo se explica eso? Podríamos decir que se explica desde una mirada en donde todos estamos entretejidos. O sea que desde el momento muy anterior a que supieran de esta charla, ya hubo un hilo, ¿vieron como los atrapasueños que parecen telarañas? Un hilo se tejió. Y cuando varias personas confluimos en un mismo interés, eso tiene una singular sensación de red y de sostén. De que estamos entre, en todo caso, entre locos parecidos, que tenemos la misma necesidad de conocimiento, que no es intelectual. Es de la entraña, es de la tripa, es del corazón. Los sueños son tremendamente transformadores. Y cuando se trabaja con el sueño de una persona, sea en un grupo que no es lo que hoy vamos a poder hacer, claro. Pero quiero contarles para que se pueda, pueda yo hacerles llegar por qué me apasiona esto. Cuando se trabaja con el sueño de una persona, se trabaja con el sueño de todos. Porque lo que le pasa a esa persona, que está en duelo, que se está separando, que está superando una enfermedad, esa persona, vieron que se ha estilado decir, somos todos, todos somos fulano, que le pasó algo difícil. Es de las actividades que en general más conmueve. Alguna vez una alumna dijo a teclado mojado. O sea que uno llora de felicidad, de sentido, de emoción y de fraternidad. Es un tiempo, este, para los que lo vean en el futuro, de tiempo de pandemia, en que más hace falta que nos tendamos esos lazos para hacernos mejor vivible esto que nos pasa. Las múltiples pérdidas y las múltiples oportunidades. Para eso me gustaría mostrarles un poquito algunas diapositivas y después les voy a pasar algún dato donde encontrar los famosos tips, cómo recordar los sueños, por qué no los recuerdo, y qué pasa si sueño con tal cosa. Algunas se las voy a decir porque las diapositivas invitan a eso. Pero necesito poner esto en un contexto. ¿Qué es el inconsciente? ¿De qué inconsciente voy a estar hablando yo? O sea que es un inconsciente que tiene sus características. ¿Comparto pantalla, Meli? Sí, perfecto. Ya mismo te hago confitiona y seguramente te van a aparecer los participantes que se siguen sumando. Vos de eso despreocupate. No hay problema. Sí, sí, estoy acostumbrada. Igual siempre pito la pata para abrir la pantalla. Así que sepan que eso puede suceder en cualquier momento. Ahí está. No pasa nada. Estamos en vivo, se perdona todo. Bien, bien. Entonces, a ver, vamos así. A ver, a ver. No. A ver. ¿Ven? Te tiene que aparecer un cuadradito verde. Aquí está. Sí, ahí voy. Ahí voy yendo. Ahí está. Aquí está todo. Estoy yo y ustedes y todo. Perfecto. Bueno, esto es nada más que una carátula. Una carátula que en todo caso alude a mi ámbito de trabajo y a gente que quiero mucho y que ha dedicado y dedica su vida a esta psicología tan preciosa que reúne desde la psicología más llana a la espiritualidad, no les llamen la atención que cada vez van a escuchar la palabra espiritualidad más y más en ámbitos académicos, en hospitales, en universidades. Yo doy clases en cinco universidades sobre estos temas. Y aquí vemos un congreso donde hay monjes de distintas disciplinas, por los ropajes se ven, y aquí tenemos un neuropsiquiatra, por ejemplo, Richard Davidson, se hacen congresos con especialistas. Y acá tenemos un monje que es biólogo molecular y es monje del budismo tibetano entrando para que se le estudie el cerebro en una resonancia magnética. Entonces, vamos primero a qué es esto del inconsciente. Muchos de ustedes, yo sé que están en psicología o están estudiando o han estudiado. La vieja imagen que nos enseñaron en la facultad es que es un iceberg que la parte que apenas se ve es lo consciente y que abajo está lo inconsciente. Cuando doy clases en las universidades, pregunto, ¿qué hay en el inconsciente? Entonces, bueno, cuando entramos en calor me dicen, complejos, traumas, impulsos reprimidos, resistencias, conflictos, mandatos. Y terminamos así, me traiciono el inconsciente. Lo cual, hace poco al tener que dar final a un libro, me di cuenta de que faltaba un término que si existe yo no lo conocía, que es intrafobia. Es decir, nos tenemos miedo a eso que está dentro nuestro. Le tengo miedo a eso. Allí adentro está la caja de Pandora. Pero y si hubiera otra manera, y si no fuera solo así, y me gustó este iceberg como signo de pregunta. Curiosamente, cuando nos vamos hacia Oriente, acá tenemos otro monje entrando. ¿Por qué se estudia a los monjes? Porque se encontró que las prácticas de meditación permiten ingresar al inconsciente con una mirada dispuesta a la reverencia, si quieren, a la amistad, a la autoamistad, en vez de tener miedo a eso de adentro. Permite saberse, entonces, que existe un inconsciente que tiene de 2.500 a 5.000 años de antigüedad en Oriente. De manera tal que no lo descubrió Freud. Freud habló de un inconsciente. Estas son simplemente fotos que me gustan. Mathieu Ricard es una de las personas que más aprecio en este área. Es este monje francés que es biólogo molecular y presta su cerebro para que sea estudiado. Y se ve que quien trabaja con sus sueños, quien se autoobserva, quien medita y quien practica el altruismo, modifica su cerebro. Mathieu tiene varios libros en español, uno de ellos se llama En defensa del altruismo, y describe la importancia que tiene para la felicidad personal ser altruista. De hecho, se lo ha descrito a Mathieu como el hombre más feliz del mundo. En verdad, es el hombre que más ha sido estudiado. ¿Por qué esta imagen? Voy a presentarles simplemente dos gráficos para poder aproximarme a qué me refiero con esto del inconsciente desde otra mirada. En la granja en que me crié, acá un kilómetro, solo que ahora estoy sobre asfalto, en el mismo pueblo, yo practicaba dar conferencias arriba de un aljibe, que tenía tapa. Entonces, mi hermano practicaba cantar ahí, y yo daba conferencias a mis muñecas. No sabía que se llamaban conferencias, les explicaba las cosas a ellas. Así que ahí debuté dando conferencias. El inconsciente del que nos habla Oriente es este de acá abajo. Los complejos, conflictos, mandatos, lo aprendido, los traumas, existen, claro que existen, pero están aquí. ¿De qué va a depender que un terapeuta pueda hacer un trabajo a fondo? Tiene que ser diestro en sacar este barro de acá, en pescar las latas que andan flotando, cosas que no son ni de esta época ni nuestras. Las latas oxidadas que tiró el abuelo que abusó de nuestra mamá, qué sé yo. Hay que sacarlas, hay que aprovechar el balde. Pero hay un momento en donde va a depender de cuál larga sea la cuerda del terapeuta para que el balde, el cubo, llegue hasta el agua limpia. Acá en casa, el agua que tenemos es agua de la napa, de la tierra. No hay agua corriente, no es agua de ciudad. Y cada vez que tomo agua, realmente cada vez, cada vez que pienso en esa napa de agua limpia, y pienso hace siglos y milenios y milenios que corre ese agua allí, que nunca nadie ve su cauce. Así es nuestro inconsciente. Entonces necesitamos aprender a saber que adentro está el amigo, como le decía el poeta Sufi Rumi, el amigo con mayúsculas. Si quieren la porción de Dios, decía Kian Jung, un psiquiatra, podríamos llamarle, decía él, Dios en mí. El núcleo del inconsciente como una porción de Dios en mí. El núcleo del inconsciente como una porción del todo. El todo, según los hindúes, Brahman. Y dentro de Melina y dentro de Selene, se envasa una porción del todo, que se va a llamar Selene, que lindo nombre. Por ahora, para esta vez se va a llamar así, pero hay una porción del todo, viendo la experiencia de ser un humano. Cada uno de nosotros tiene aquí, para desoyenar, si se me permite el término, limpiar, despejar el conducto. Pero no somos nuestros traumas, no somos nuestros conflictos, no somos nuestros complejos. Somos el agua límpida, y la tarea es llegar hacia él. Hoy no voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto otro. Y anótense ustedes las preguntas, o las suben al chat, porque Melina va a ir tomando algunas, y allí va a ir seleccionando aquellas que nos quede el tiempo. Me gustaría hacer como un paneo, y después volver al inconsciente. ¿Qué pasa cuando soñamos? Les contaba del psicoanálisis, cuando se empezaron a investigar los sueños en Occidente, a través de Freud, luego Jung y todos los demás. En verdad se investigó los sueños de personas bajo una cultura en donde había una gran represión sexual, a principios del siglo anterior en el que yo nací. Entonces, decir que en el inconsciente todo es interpretable desde allí, y lo único que pasa es eso, que emerge lo que reprimimos, es algo muy pequeñito. Si nos vamos muy para atrás, en las distintas culturas de la América precolombina, de Grecia, de los egipcios, de los sumerios, de los persas, ha habido lugares a donde ir a soñar, templos para soñar. Inclusive cuando había problemas de salud en Grecia, por ejemplo, se iba al templo de Esculapio, que luego fue el dios de la medicina, se pasaba por un ritual de limpieza y se pedía un sueño de curación o ser curado en sueños. Un sueño de curación podía ser la indicación de ciertos baños fríos y tomar tal hierba y dejar de comer tal cosa. Es decir que siempre se supo que a través de los sueños accedemos a la sabiduría. Y esto no es pensamiento mágico. Yo tengo una mezcla de pensamiento poético con pensamiento científico. Y la ciencia que sostiene todo eso me parece exquisita porque da hasta más, lo vuelve más sagrado esto porque nos dice tenemos un cerebro tejido para soñar también. Y podemos traer de vaya a saber dónde distintas experiencias que si llegamos hasta podrían implicar experiencias de soñar con personas que han fallecido y que vienen a despedirse. ¿Podemos decir que eso es nada más que un sueño? A veces es nada más y igual mis respetos a esos sueños. Pero otras veces yo no pondría la firma de eso es nada más que un sueño, soy licenciada en psicología y eso es un sueño. Pueden haber experiencias oníricas. Esto que estoy diciendo que parece un disparate, hacemos contacto por ejemplo con alguien que está muriendo ahora o que ha muerto y viene a despedirse o que ha muerto y viene a avisarnos de algo. Esto está investigado y si quieren pueden buscar la Comisión Galileo o Galileo Commission. hay neurólogos, cardiólogos, neuropsiquiatras hablando con pruebas, ya no es una hipótesis, respecto de que la conciencia permanece viva aunque uno esté en coma con el cerebro plano. Así que bueno, ya si nos queda tiempo iremos hacia allí. ¿Para qué soñamos? Aunque sea, esta la tenía que poner así, tipo cuadro sinóptico. En principio nos comemos la vida durante el día y a la noche vamos digiriendo. Cuando los psicólogos decimos elaborar podría ser lo mismo que digerir la comida. Nos comemos el día y a la noche vamos elaborando las impresiones. Yo para ustedes, si están atentos en este momento y esta diapositiva, soy parte de, lo siento, vuestra cena. la atención focal está puesta en esto, pero si ha pasado una ambulancia y ustedes no prestaron atención, ingresó allí. Si mi perro se levanta, ingresa allí en ustedes y en mí. O sea, es lo que nos damos cuenta de que percibimos, pero también lo subliminal se llama. Y saber eso para mí como terapeuta, que lo fui 30 años ahora, ha sido enormemente valioso. Saber la importancia de lo subliminal. Por ahora les diría, no duerman con el televisor encendido, no estén en casa con noticias encendidas. Todo eso es aspirar combustión fósil, llenar el delicado sistema del inconsciente con impresiones que nos van a perturbar el sueño y la vigilia. En sueños ensayamos en sueños, por ejemplo, una persona, yo he estado en silla de ruedas bastante tiempo por un accidente y pude comprobar por mí misma que al poder caminar yo me veía caminando, veía mis pies, me veía con zapatillas, yo no uso tenis, zapatillas, uso otro tipo de calzado, pero veía, veía que iba caminando y lo que se sabe hoy es que cuando es cuando soñamos circunstancias motrices se mueven los mismos músculos que si uno estuviera entrenando, por eso son tan eficaces también entrenamiento de conductas a través de las visualizaciones, las meditaciones de imaginería, entonces si no se da un examen puede ser que estemos dando el examen en sueños, entonces la mujer que va a dar a luz sueña con ese parto, y tal vez no, y las personas que en otros ámbitos doy clases sobre acompañamiento en el buen morir, que se da a médicos, psicólogos y personas, hoy todo el mundo está interesado en estos temas, afortunadamente, quien va a morir también tiene ensayos del morir, para morir sin miedo, tan importante es que soñemos. recepción de información por parte de nuestro inconsciente, nuestro inconsciente tiene inteligencia propia, nos avisa acerca de cosas, nos dice que dejemos de hacerlo, eso, ¿qué estamos haciendo? Deja de hacerlo, deja de comer eso, deja de verte con esa persona, ¿por qué dejaste de hablar con esa persona? Esa persona es valiosa, para darles una idea, hace muchísimos años, yo recibí un paciente y consideré derivarlo porque me producía mucha intimidación, es un sueño muy corto, es autorreferencial, pero son los ejemplos que más a mano están, tan simple fue el sueño, era un refrigerador, una heladera, como decimos en Argentina, la marca era el apellido de mi paciente, y así como hay eslogans muy chiquititos y muy eficaces, decía el nombre del fulano, buen hombre, así de simple, es frío, es metálico, es una heladera el tipo, pero es un buen hombre, así de simple me lo mandó el inconsciente, ¿qué es lo que hizo el inconsciente? Tomó muchísimas variables mayores a mi miedo, mayores a mi intelecto y a todo lo que yo había aprendido, y me dio una referencia que yo no había aprendido, y que después sí pude constatar. En sueños también se reparan traumas, así como les decía, comemos la vida, y así como cuando comemos algo que no estuvo bien cocido, en Argentina decimos repetimos la comida, repitiendo las milanesas de berenjena, qué sé yo, repetimos el trauma de algo que pasó hace mucho tiempo, ¿por qué lo repite el inconsciente? Porque lo está elaborando, lo está reparando, y dentro de los 23 tipos de sueños que existen, o por lo menos que yo contabilicé, hay sueños que indican el final de los efectos de un trauma, la persona por un trauma no podía viajar sola, en el sueño se repara la situación que hizo que por un intento de secuestro esa persona no se animara a viajar sola, y a partir de ese sueño en que la persona se siente feliz porque se siente ya adulta, ya no niña, ya con poderes que no tenía personas en ese momento, siente que el trauma está reparado, y por ende puede decir, yo voy a empezar una carrera universitaria, yo voy a viajar sola, yo voy a decirle sí a esta persona y voy a probar qué tal la pareja, entonces, cada noche el inconsciente está tratando de ayudarnos, pero nuestra vida es bastante complicada, en sueños nos comunicamos con los demás, seguramente les ha pasado igual que a mí, es una experiencia muy común y no por eso menos asombrosa, soñar con que algo le pasa a un ser querido, algo lindo o algo feo, les ha pasado, ¿cuánto hace que no pienso en fulano? y entra un mensaje o llama por teléfono, es decir que esos hilos, cuánto más afianzados están con aquellas personas con quienes es importante que nos mantengamos en contacto, en sueños podemos percibir eso porque al bajar la carga de impresiones que ingresan, aparece eso más sutil, que es mi contacto con esos seres queridos o con esos seres peligrosos y mi inconsciente me avisa mira que viene tu ex, no le contestes y entra el mensaje del fulano, hola fulano. Todas las noches segregamos medicamentos antiinflamatorios, ansiolíticos, antidepresivos, particularmente en los sueños, o sea que por ejemplo una persona que está en una situación muy difícil y muy opresiva necesita segregar más dopamina y serotonina, entonces es posible que tenga por ejemplo sueños de naturaleza o un típico que es hermoso que es sueños de volar y ahí cuando uno vuela es hermoso y uno dice ¿por qué? ¿por qué nunca irse antes? Esto sí es tan fácil. Entonces en ese volar si tomáramos una muestra de sangre hoy sabemos que el cerebro segregó el cerebro y también el intestino sustancias antiinflamatorias y todas estas que cité y más de manera que no hay nada en la farmacia que el cerebro no pueda segregar solo que a veces no alcanza pero adentro tenemos la gran farmacia y los sueños con sus imágenes nos permiten ir reparando la salud y encontrando otros equilibrios esto sería un concepto más largo si quieren le pueden sacar una foto después cuando termine de pasarla compensamos la vida vigil y la visión de nuestro consciente a veces somos muy obstinados fíjense lo del sueño de recién que les contaba de la heladera es una compensación de mi creencia vigil la vida vigil es la vigilia yo pienso que esta persona es peligrosa y el inconsciente me muestra algo que yo no había visto yo sueño que a veces uno sueña con la propia sombra hay una charla por ahí en youtube que la vi hace muchos años que si ponen mi nombre y la sombra creo que se llama o integrar la sombra dura dos horas y pico pero están todas las variables de la parte de mí que yo no me animo a vivir no es por sombra es lo oscuro alguien que tenga que ser fuerte y duro y qué sé yo va a tener en su sombra la ternura la vulnerabilidad decir que no puedo no quiero no me siento bien lo siento no voy va a tener en la sombra eso y va a tener en cambio la fortaleza para mostrar y bueno todos necesitamos recuperar la sombra y en los sueños nuestra sombra aparece para mostrarnos la parte no integrada no vivida yo sé que estoy yendo muy rápido por eso sáquele la foto no problema y por último experiencias que amplíen nuestro nivel de conciencia y nuestra capacidad de comprensión a ver cuando vemos a lo mejor han visto hermano sol hermana luna o alguna otra película o documental o han leído algún texto acerca de los místicos en ese caso San Francisco de Asís San Francisco de Asís era un místico de aquellos para la vieja psicología está loco de atar para darle que te apina y unos cuantos de todo chaleco químico e internación un místico no un loco todos nosotros podemos acceder a otra comprensión de la realidad más amplia y lograr una serenidad porque en otro estado muchas veces en sueños hemos percibido que hay un orden aunque ahora no lo pueda percibir aunque ahora yo humanito que hoy me pasé triste enojada confundida pero hay otro orden hay una chica que está ahora si ponen It's OK es una canción que se ha estado haciendo oír mucho es una chica de 30 años con cáncer que canta esta canción It's OK Nightbirds se hace llamar y como nombre artístico y ella canta de It's OK es la experiencia de que hay un sentido ¿qué sentido? tenés 30 años y te han dado 2% de posibilidad de que vivas y ella dice ¿saben lo que es 2% versus 0%? usen el 2% por favor si yo me voy entonces esta mujer para poder cantar eso tiene que haber percibido otra cosa otro orden aunque se pero tocó otra cosa está todo bien aunque acá estoy asustada hay otra parte que sé que hay otro orden y tal vez lo vivió en sueños esa canción hay muchas canciones que han nacido en sueños espero que no quede una coctelera les voy a contar esto es un es un un resumencito para poder explicar cómo es esto de que este es el inconsciente acá donde va mi flechita lo verde de arriba sería el pasto del parque acá está la bomba de agua de mi casa y aquí está la napa de agua nuestra esencia nuestro sí mismo en el budismo Zen se le llama lo no nato porque se entiende que lo que nace es el cuerpo anima al cuerpo se envasa en el cuerpo se va a desnudar se va a desvestir de ese cuerpo un día pero no nació y por ende no puede morir no pertenece al orden de la materia pero mientras tanto provisoriamente uno es el que es y ese núcleo puja por nacer puja por expresarse puja por esto miren esto yo lo uso mucho cuando doy clases presenciales esto tiene un sonido que cuando un niño todavía no es arruinado por todos nosotros el sistema suena así cuando nosotros lo empezamos a arruinar suena así es decir que empieza a encontrar cada vez más impedimentos en expresarse una criatura viene y dice ¿cómo te llamas? qué lindo pelo que tenés Melina ¿estás cansada? yo me llamo tal ¿qué te gusta comer? viene así y al año siguiente ya se esconde porque le dijeron no la molestes a la señorita entonces el nene hace así y la vida además va poniendo impedimentos pero no se asusten todos estamos bajo la misma ley hay un teórico de esta psicología lo voy a decir dos veces porque me encanta esta frase que nuestra esencia el Atman la porción del todo en mí viene evolucionar bajo condiciones tales que necesariamente se lo impidan viene evolucionar a este plano bajo condiciones tales que necesariamente se lo impidan es más o menos como un flaquito que va al gimnasio va a sacar músculo ¿con qué? con lo que se los va les va a impedir ser levantada las pesas que no va a poder levantar va a tener que levantarlas entonces de a poco el impedimento le va a hacer sacar músculo caja torácica bíceps el gran gimnasio es la vida nos vamos comiendo la vida esto es un esquema que yo diseñé para explicar mi modelo del inconsciente ahora está súper simplificado y la buena noticia es que todo lo que nos abusaron todos los contenidos dolorosos todas las cosas que nos pasaron ahora nos pasarán nos pasaron solamente las podemos trabajar en terapia sino que sucede más o menos así esto que es lo doloroso nosotros lo trabajamos para que se conviertan en esto todo dolor procesado se convierte en recurso si ustedes ven las personas que ustedes más valoran seguro que nos sufrieron poco esas personas que las diferencias que convirtieron el dolor en algo que al procesarse dio esto y esto entonces tiene tal pujanza que es radiante la persona en los sueños el inconsciente va procesando todo esto y acá en nuestra esencia hemos nacido con recursos que no aprendimos en este mundo son recursos innatos una criatura dice de dónde salió esto que esta criatura sabe hacer y buscamos explicaciones en los ancestros pero no alcanzan y lo que quiero decirles que es una buena noticia es que si bien en terapia podemos lo rojo el dolor convertirlo en esto medio moradito para que se transforme en esto azul o sea esto está en proceso y esto ya está bien afianzado ok me abusaron ¿sabes qué? yo con esto voy a hacer algo bueno ayer veía un reportaje de una poeta que ya no está aquí que no conocía ni siquiera sé el nombre que me disculpe pero ella decía eso que la habían abusado sexualmente que en Estados Unidos era de raza negra había pasado por todos los vejámenes y ella un día se dio cuenta de que su solución era ser rebelde entonces le decía a la gente cuando vayas a donde vayas pensá en todos los que te aman en todos los que te amaron ¿cuántos son versus los que te abusaron? ¿cuántos más te aman? tus vecinos tus familiares tus perros todos los que tuviste y tendrás tus gatos a donde vayas les decís a todos vamos vamos a dar el examen vamos voy a dar la conferencia vamos vamos a ir todos juntos nunca vas a estar solo vamos vamos a morir nunca vas a estar solo eso es valor convertido en recurso y nuestro espíritu nuestra esencia nuestro inconsciente en su núcleo nos ayuda a convertirlo rojo en azul en un azul maravilloso acá no voy a hacer a tiempo así que lo voy a pasar rapidito lo que sí si no trabajamos esto se expresa como síntoma pero no es necesario el dolor no nos condena al síntoma el dolor nos puede ser la anteal a la fortaleza a la maravilla y el dolor colectivo como es esta pandemia nos puede hacer que transformemos aquí arriba hay una flor de loto hay una expresión muy simple en inglés no mar no lotus sin barro no hay loto el loto parece flotar pero tiene una larga raíz que se inserta en el barro y el barro es condición para que exista el loto lo que hace el loto es cuando se abre es púrpura chupa barro chupa barro chupa barro todo eso rojo lo transforma y lo convierte en una flor blanca cuando se abre es blanca por trabajo sobre sí por eso la flor de loto es tan preciada en oriente entonces a ver ahí vamos hacia después de esta hay algo práctico y después Melina te voy a pedir ayuda con las preguntas este dibujo me encanta la mariposa por supuesto es símbolo de la transformación y esa palabra que me encanta porque para decirla además hay que sonreír mi madre nos llamó a mi hermano y a mí mi madre ha tenido una vida tan dolorosa por ahí estás ahí mami con sus 90 pero es re tecno mamá yo soy Virginia y mi hermano es Luis o sea que hay que sonreír para llamarnos a los hijos de mi mamá Maitri Maitri es una palabra budista que en el budismo y en el idioma tibetano significa en nuestra cultura hay que traducirla como amistad incondicional consigo mismo ser amigo de sí y recibir la amistad que nuestro inconsciente nos ofrece todos los días tu inconsciente te ofrece su amistad hay seis prácticas que van a encontrar en YouTube que están gratuitas si ponen Virginia Gawel y la palabra práctica me parece que dice el auto odio están una tras otra y una de ellas es para poder hacer contacto con el propio inconsciente e incubar sueños y poder recibir orientación del inconsciente Maitri que significaría ser un buen amigo de sí no tener auto odio sino auto amistad auto amor tampoco auto estima palabras que detesto porque ustedes a los seres queridos no les dicen te estimo le dicen te amo te quiero te quiero como te quiero ¿qué sentirían si el ser más querido les dijera mira te tengo que decir que yo te estimo mucho más ahora que el peinado levantar la auto estima porque me cambié el pelo es un asco lo que me quieren vender no la quiero quiero auto amor o nada auto amor Maitri es eso es auto amor amistad incondicional consigo mismo ¿cómo hacer para poder acceder a los sueños? que es una pregunta que sería lógico que ustedes tuvieran es esta diapositiva y otra más que tienen los principales asuntos para tener en cuenta van a encontrar respuestas a muchas otras preguntas en un blogcito viejo pero que sigue vigente no sigue vigente la información personal que hay allí de cursos y demás porque es viejo eso pero van a encontrar un índice se llama inteligencia onírica y hay algunas cositas ¿por qué no recuerdo de los sueños? nunca digan ¿por qué no sueño? todas las noches tenés que saber que soñás 20 a 40 sueños sos Spielberg sos Kurosawa sos todos los todos los directores de cine juntos solo que los olvidamos pero podemos entrenarnos para recordar aunque sea los últimos de cada día el inconsciente necesita sentir que le prestan es muy posible que esta noche tengan algún recuerdo porque ya hemos estado compartiendo una hora de este tema y el inconsciente desde ahí abajo dice ¡ay! me están con los bolillas me están prestando atención sobre el inconsciente y los sueños te voy a mandar un sueño ¿sabes la cantidad de veces que hoy como paciente porque no como le decía no brindo psicoterapia sino docencia yo pienso que el lunes le voy a contar tal cosa a mi terapeuta y del lunes para el domingo mi inconsciente me dice no eso no tiene importancia esto esto llévale esto haceme caso que de ahí va a salir todo lo demás entonces ese día tengo un sueño totalmente transparente necesitamos para recordar los sueños primero esta noche antes de irse a dormir lo último que uno hace en el día aunque sea se sienta un poquito después si van a las prácticas van a encontrar cosas más sofisticadas pero si puede se quedan con un sabor cariñoso en esta idea de cariño al propio inconsciente y recibir el cariño de mi inconsciente hacia mí porque mi inconsciente este inconsciente ha apostado por mí aun cuando yo me maltraté ha tenido confianza en que yo iba a poder salir adelante aunque yo no haya confiado en mí eso me sostuvo cuando yo pensé que iba a fraquear si es una porción de lo sagrado está toda la fuerza allí entonces podemos antes de irnos a dormir aunque sea y no sepan otra cosa con este cariño o cualquier otra imagen que a ustedes los inspire pedirle ayuda al propio inconsciente yo le lo tengo loco pobre ¿dónde dejé las llaves del auto por ejemplo? sí porque vos sabés dónde la pusiste porque acá los perros no lo usan al auto así que fuiste vos vos sabés dónde la dejaste y yo no la encuentro y tengo que ir o pedir ayuda para algo mucho más complejo que eso cuando nos vamos a dormir podemos agradecerle podemos decirle buenas noches con tener simplemente una buena actitud hacia sí inclusive hay un ejercicio muy lindo que en distintas tradiciones podría definirse en nuestro idioma como ponderar el mérito el logro ¿qué hice hoy de bueno para mí? entonces repasás si no sos narcisista no te vas a volver más narcisista por eso no te preocupes ¿qué hiciste de bueno? porque esto es igual que con un niño hoy no hice tampoco pero soy un desastre levante la mano quien nos dice soy un desastre o algo parecido no, no, no hoy hice esto qué día duro hoy para mí y pude hacer esto otro y a pesar de que fue duro tal otro pude hacer esto otro y me di tiempo para la charla y eso eso porque necesitamos y en la crianza de un niño también entonces quise dormir con la actitud apropiada mañana conservar la posición en la que se despierten si ustedes se mueven es más rápido que se vaya así porque tenemos distintos tipos de memoria y la memoria se va a perder entonces quédense quietitos a ver si pueden rebobinar rebobinar la película del sueño casi siempre es más fácil recordar si toman lo último a ver qué es aunque sean sensaciones estoy en una especie de túnel pero antes de eso que había si era como si fuera la casa de la abuela y a la vez como si fuera mi casa actual y qué sentía yo en el sueño entonces voy para atrás para atrás para atrás y es más fácil es más importante y tener un diario de sueños permite el registro inmediato por grabado pueden grabarlo en un grabador o en el celular hoy en día y luego pasarlo pásenlo a mano les sugiero un diario a mano y después uno puede estudiar los sueños que uno tuvo pero para eso hay que registrarlos primero porque se van es memoria evanescente es como un perfume en el aire se pierde si ustedes lo registran de no creer que ustedes soñaron eso porque no se acuerdan en absoluto y fue hace una semana o un año y el estudio de los sueños ya sí requiere a veces de técnicas de interpretación por último diría antes de que Melina me ayude con preguntas está en ese blogcito ¿qué significa soñar con? nada ¿qué significa soñar con? es ¿qué significa soñar para vos con? es decir miren esto que acá les muestro ¿qué significa soñar con una hoja seca? para mí me significan muchas cosas en mi vida una hoja seca pero mi hoja seca no es la de Melina no es la de Marta que veo allí veo a cuatro nada más por eso no es que tenga preferencias pero esta hoja seca les quiero decir que me la trajeron de India y es una hoja del árbol bajo el cual se muda no cualquier hoja o sea que si yo sueño con esta hoja o ahora si ustedes soñaran con mi hoja significa algo que ya es compartido conmigo con este momento no busquen en diccionarios ni en internet qué significa soñar con sino para vos qué significa soñar con Melina vamos a las preguntas perfecto y muchas las fuiste respondiendo a lo largo de la charla así que esas las vamos a evitar y te leo más relacionado con lo último que estuviste mencionando sobre escribir por favor Elena Ferrer consulta si hay que escribir el sueño completo en el diario o las cosas que consideramos esenciales sugiero escribir el sueño completo todo lo que recuerdes lo que es difuso lo pongo entre paréntesis estoy en un lugar grande un gimnasio el salón de actos de la escuela primaria porque con eso no estoy segura pero pongo esa consignación porque después la voy a olvidar y la puedo poner entre signos de preguntas y siempre siempre es siempre qué sentías porque un sueño solamente es una pesadilla por ejemplo según el tipo de emociones que uno siente alguien puede soñar que mata a otra persona y no ser una pesadilla sino sentirse muy satisfecho y tranquilo con su propia consciencia y alguien puede estar bailando el sueño de su vida en el teatro Colón y sentir una gran vergüenza y querer salir corriendo y mucho miedo y ser una pesadilla entonces siempre siempre se pone qué emoción tengo en cada escena del sueño que puede ir saltando por escenarios muy diferentes pero anoten todo lo que recuerden ¿sí? Perfecto y hay una otra pregunta que se repitió mucho por favor por ejemplo Alejandra Karam y Susi Kremer preguntan por qué hay sueños recurrentes es todo un capítulo es más saqué la diapositiva porque es apasionante fíjense ustedes una sola pregunta voy a dar algunas respuestas por ejemplo un sueño recurrente puede significar que estoy tratando de elaborar un trauma entonces sueño otra vez con aquel tipo que me quiso secuestrar en la calle cuando yo tenía 13 años esto es literal lo puedo decir y por ahí hay algunas historias al respecto entonces otra vez ya no sueño más con el tipo ya está por eso sueño esta noche pero la última vez fue tan lindo porque me di vuelta y le dije reviento a trompadas hace muchos años de esto y yo ya era una adulta pero ese sueño nunca más soñé con el tipo en cuestión ese fue un sueño de resolución ¿ven? repetir 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 estaba elaborando pero él también puede uno repetir el inconsciente yo le digo el tipo al inconsciente con mucho cariño el tipo te manda un sueño en donde además lo interpreto como masculino dentro de mí y una tiene su hipótesis al respecto no importa ahora no vamos a hacer a tiempo pero soñás otra vez que estás llegando tarde porque te detenés a alcanzarle un lápiz a alguien que se le cayó y saludar a un perro y decirle a la señora del perro y estás llegando otra vez tarde y estás llegando otra vez tarde entonces es muy interesante ponerle título a cada sueño otra vez llego tarde se llama el sueño entonces puede estar hablando cuidado que estás otra vez ejerciendo el mismo rasgo ¿qué sentís en el sueño? y siento que no soy lo suficiente buena si no recojo el lápiz estoy llegando tarde y se pierdo mi avión para viajar a Europa entonces por saludar al perro y no pasar por descortés con mi vecina te está avisando ese rasgo apareció otra vez en tu vida y te va a traer problemas con esta persona que conociste ese rasgo no María ese rasgo no por ejemplo ¿no? puede traer un sueño repetitivo una solución que yo no quiero ver por ejemplo podría ser que en una época yo soñaba con frecuencia con policías para mí la policía conmigo ha sido muy buena en mi pueblo la policía es muy bueno que sea buena y siempre me han salvado las cosas más extrañas la policía para mí es un socorro entonces sueño recurrente de policía ¿qué significa para mí para Virginia? que tengo que pedir ayuda que tengo que pedir ayuda a alguien que tiene herramientas que yo no cargos que yo no investiduras que yo no yo no puedo todo yo tengo que pedir ayuda pero esa es mi policía entonces puede estar diciendo qué actitud sería bueno que tomaras qué actitud como decíamos recién no te demores no cometas esa actitud toma en cambio esta el tiempo de que pares y hagas esto otro o sea que uno puede soñar a repetición por muchas otras hemos citado entonces elaboración de traumas activación de conductas nuevas desactivación de conductas inconvenientes para mi momento actual hemos citado tres y abrí una lista por lo menos de diez pero como vemos es riquísimo el tema y es muy buena la pregunta así que sí soñé repetidamente hasta puede ser un ensayo conductual alguien que va a hacer su primera cirugía todos hemos sido alguna vez el elemento de un cirujano de primera vez y sueña que opera 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 hasta que cuando opera lo hace con más seguridad ¿por qué? porque lo hizo en sueños muchas veces ¿hay alguna otra pregunta? sí, sí clarísima y antes mencionabas que es recomendable no dormir con la televisión encendida y en esta sintonía Alejandra y Brenda Durán consulten si es recomendable o reparador dormir con música de frecuencia vibracional positiva o meditación en verdad lo mejor es con silencio si están en un lugar perturbador no sé yo he estado viví en Buenos Aires 25 años y hay veces en que lo menos peor era ponerme no existía música de esta naturaleza ni otras cosas más sofisticadas lo mejor es el silencio y nunca jamás por ejemplo aprender idiomas en sueños lo que se llamaba hipnopedia eso es como usar Chanel para desodorizar el baño o sea el proceso del soñar el inconsciente está preparando cosas muy delicadas y es muy importante miren la publicidad más cara es la de la noche ¿por qué? y porque uno está ahí entonces ingresa esa publicidad yo he usado he aprendido mucho de publicidad subliminal para trabajar con alumnos en sueños y con pacientes porque eso era hacerle publicidad al paciente respecto de sí mismo y ahora vas a ver que estás entrando al examen y te veo dando el examen muy sonriente te veo radiante estás con el pelo divino y los profesores te ven y dicen esta chica sí que sabe escúchese mientras limpias tu casa haciendo cualquier otra cosa salí a andar en bicicleta y ponete eso y escucha eso cuando no me prestes atención y esa persona cuando va a darle el examen no sabe por qué pero va segura de sí o no sé si tiene fobia al avión o lo que fuera somos el mismo canal de la publicidad pero le hacemos publicidad de algo que la persona necesite entonces precisamos en lo posible a algunos no les va a gustar esto que voy a decir creo que cada ser humano en lo posible debe dormir solo o con otro animal que no sea otro humano o sea creo en el animal humano que somos amo a mi especie los perros y los gatos son muy buenos para dormir nos ayudan a relajarnos y a sentirnos protegidos pero dormir con otro humano en general es bastante perturbador por los movimientos sé que cuesta desacostumbrarse pero es mejor tener espacios separados porque cada uno está procesando cosas diferentes y luego hay un lugar de reunión en todo caso en una pareja si se puede está bueno eso está bueno es más higiénico para el inconsciente ¿no nos queda más tiempo o nos quedan 5 minutos? no nos queda más tiempo pero no quiero dejar afuera la pregunta de Romina que la mando 10 veces consulta Galileo Comisión no te olvides de que quiero saber cómo y dónde encuentro esos estudios tan interesantes que mencionó sobre el cerebro sobre el cerebro si lees en inglés vas a encontrar para ser dulce como se dice hoy hay instituciones muy interesantes la pionera se llama Mente y Vida Mind and Life Institute tiene 30 y pico de años pero hoy en día muchas universidades tienen sus centros de estudio se llaman neurociencias contemplativas que ha sido donde yo me formé en lo que yo me formé esto es las neurociencias ya no de la patología sino las neurociencias para optimizar nuestra relación con nosotros mismos con nuestro destino y con los demás y con la tarea con la que podemos mejorar nuestra época y a nuestra familia humana todos tenemos talentos y dones para dar todos nos donamos a nosotros mismos podemos donarnos como el agua que dona la curtiembre al río y se mueren los peces nuestras toxinas o podemos donar nuestras bellezas entonces eso vas a encontrar sobre eso mucho más sobre en inglés pero te sugeriría el monje que yo allí cité hay mucho traducido de él al español en videos también se llama Mathieu el apellido es fácil como Ricardo en español pero sin la O Mathieu Ricard es francés él tiene 76 77 años y luego hay una web que se llama vivir agradecidos que es una organización a una energía a la que pertenezco que allí también hay artículos de educación y estas neurociencias se hizo un congreso en el CCK en el 2018 y allí hubo neurocientíficos de distintos países hablando de educación emocional los niños el inconsciente y el cerebro hoy en día es vanguardia esto así que me alegra que te interese que les interese me alegra estar juntos todos nosotros hoy aquí somos 403 personas es muy lindo estar aquí hoy así que no sé si nos despedimos acá yo tengo energía de tiempo la verdad que nos hiciste muy bien a todos y un mensaje reiterado entre todos los participantes es lo bien que nos hiciste durante esta hora y el placer que es escucharte además de de anotar algunas preguntas también anoté algunos de los mensajes que dejó la gente Paula dice por ejemplo maravilloso Virginia Andreita hermosa Virginia Alicia gracias Virginia tan clara y cálida como siempre Damián me sirvió a mí a mis pacientes Virginia gracias Virginia una charla amorosamente gracias Melina Cristina de Mitrano dice excelente charla gracias Susi dice gracias fue maravilloso escucharte excelente Luciana Casagrande muchas gracias sea siempre un placer escucharte y la verdad que estoy leyendo solo algunos de los mensajes que me anoté porque a la par en el chat están llegando un montón de mensajes de agradecimientos y gente que está emocionada de escucharte y que mencionan que es una caricia siempre escucharte te agradecen por tu claridad por la forma de transmitir gracias Virginia sos mi guía hay un montón de mensajes que la verdad que me gustaría leerlos pero cuando los empiezo a leer llega otro y llega otro y llega otro y la verdad te voy a proponer Melina ¿podemos más minutos? sí por supuesto voy a pedir voy a pedir que cerremos los ojos perfecto que cerremos los ojos yo también yo también estoy muy emocionada tratemos de darnos cuenta de que somos 400 personas de distintos lugares del mundo buscando comprendernos buscando hacer del dolor nuestra flor de loto blanca seguramente buscando dar nuestro perfume sentir que el sufrimiento que hoy tengamos se va a convertir en otra cosa aunque ahora duela si quieren podemos imaginar como o un mapamundi o la tierra misma y puntos de líneas de luz que unen distintas ciudades atravesando la noche atravesando el día atravesando el tiempo porque va a haber personas que escuchen la grabación se incluimos y se multiplican y permitan que desde el pecho salga hacia todos esos puntos hacia todos los seres sintientes de cualquier especie que lo necesiten incluidos quienes estamos ahora aquí del pecho sale como un néctar una luz dulce afectuosa limpia y por último permítanse darse cuenta ahora de que en el pecho también hay un receptor de todo ese néctar que recién todos los demás compañeros incluyéndome emitimos llega a tu pecho parte de lo que salió del mío y a mí llega lo tuyo para fortalecerme para fortalecerte y por último allí dentro en tu fondo eso te ama no importa en qué creas hay algo indudable estás vivo estás viva y eso que es la vida en vos apuesta por vos y te ama te sostiene y sostendrá cada paso para cuando todo sea más liviano que ahora y ahora volvemos a cada uno apunte bien vuelve al propio cuerpo y nos disponemos a ir abriendo los ojos y lo hacemos y nos estiramos nos desperezamos a ver dejar de compartir pantalla así aparezco allí muchas gracias a todos ustedes por estar aquí muchas gracias Melina por este momento y por todo lo anterior la amabilidad con que Galeno a través tuyo sos un gran nexo humano gracias Galeno por auspiciar este encuentro por darle espacio a un tema como este que me encantó que lo eligieran y cada uno si está en una situación difícil esto va a estar grabado pueden grabar con el celular luego este último ejercicio y se lo repiten aunque no lo recuerden del todo ahora y gracias 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 Virginia si me permitís con esto con tu comentario de que imaginemos que nos demos cuenta de que tomemos la dimensión de que somos 400 personas juntas si querés te invito a ir a la parte de Zoom que dice vista para vos dijiste que veías solo 4 personas no sé si tenés la posibilidad de ver a todas un cuadrado más grande sí ahora sí la galería sí porque la verdad que es hermoso ver es hermoso vernos a todos juntos ver que estamos juntos ahí uno de 15 ver las sonrisas ver las sonrisas de la gente los saludos le mandamos un beso a Laura que está saludando Selene ver las sonrisas de la gente que sí Lorena te mando un beso la verdad que a mí me encanta esto para que veas las sonrisas y todos los que generás en todas estas más de 400 personas que se sumaron durante esta hora que no solo dejaron mensajes de agradecimiento sino que en la cara de cada uno de ellos se puede ver lo que les transmitiste así que te agradecemos muchísimo desde acá desde Galeno en casa y también les agradecemos a cada uno de ustedes por haberse sumado por haber confiado en nosotros y si quieren revivir esta hora entera la pueden encontrar en el Instagram de Galeno esta semana vamos a estar subiendo el video entra en Instagram Galeno y ahí va a estar completo el video con Virginia y bueno desde ya la verdad que gracias a cada uno de ustedes gracias Virginia gracias por todo lo que transmitiste y gracias por hacernos tan bien con tus palabras y todo tu conocimiento les mandamos un beso enorme los abrazo desde aquí hermoso ver los saludos y les propongo un aplauso para Virginia muchas gracias muchas gracias nos escuchamos pero los vemos hasta la próxima hasta cualquier momento gracias Melina por su visura y hacerlo tan bien perfecto los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por acá por Galeno en casa les mandamos hasta la próxima gracias hasta la próxima adiós